Un saludo para Efraín, porque tu pata lo conocí desde que toqué con Johnny Eso todavía, él es, él es El saludo para Efraín, porque tu pata lo conocí desde que toqué con Johnny Un saludo para Efraín, porque tu pata lo conocí desde que toqué con Johnny Con todo amor, vencinar y ganar el imperio del sol Aquí, con la cámara Un saludo para Efraín, porque tu pata lo conocí desde que toqué con Johnny Un saludo para Efraín, porque tu pata lo conocí desde que toqué con Johnny Un saludo para Efraín, porque tu pata lo conocí desde que toqué con Johnny